¡Muy buenas people! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa people? Bienvenidos de nuevo al canal de Hookah Legend y hoy os traigo una review super interesante sobre la marca Starbuck en concreto hablamos de Vintage y el sabor es Spice Me Red Y bueno people mientras que los carbones están dando duro al sistema como siempre nosotros vamos a ir con el olor de este tabaco ¿Vale? Spice Me Red ¿Vale? Vamos ¡Ah! Me ha salido la amenaza por aquí arriba ¡Fuck! ¡Muy bien! El olorcito es dulce ¿Vale? Pues parece una colomba ¡Muy bien! Huele Parece como una cereza Hay una especie de gel que es de frutos rojos y huele similar Bueno, el olor me viene mucho a cerezas una especie de cereza no sé si algún fruto de o algún trasfondo de fresa o frambuesa no sé no sé es un olor fresquito que es agradable no es un típico sauvero te da en la nariz y te reviente toda la cabeza ¿no? Bueno y hoy como estáis viendo tengo aquí la mini Tata Beast Black ¿Vale? que tiene un rendimiento impresionante para lo pequeña que es tiene un rendimiento increíble viene con una base de Bohemia de El Nefes ¿Vale? la Tata el cuerpo yo lo único que le he modificado a esta cachimba es la purga ¿Vale? que le he puesto una de Zorjuka porque la purga que trae la mini Tata no me termina de convencer no es mala pero las hay mejores por lo tanto he decidido ponerle una de Zorjuka y la verdad que que ha ganado el ton con su platito ¿Vale? de de El Nefes negro le hemos puesto una brazuka una manguerita brasileña muy potente la verdad y en la cazoleta pues como ya veis es la nano de Bengala con el tabaquito que estamos jugando de Vintage y dentro del ProVos pues le hemos metido el boston con conchacol vamos a ver el rendimiento tanto de la cachimba y vamos a hablar también sobre el sabor de este tabaco ¿Vale? vamos a darle lugar al sitio más sí nene vaya está molestando a la manguera por Dios que le está pasando a la manguera que baila mucho como estáis viendo el rendimiento de la mini tata pues es bomba un suscriptor me dijo que quería que trajera esta esta cachimba al canal y yo con plazco yo con plazco la bomba la cachimba es para lo chiquitita que es es matona chiquita pero matona va muy bien estoy muy contento con la cachimba y la verdad que ya yendo con el sabor de vintage está riquísimo se le nota muchísimo un estilo frambuesa y algo de cereza me recuerda muchísimo a la cereza de náquila es un sabor fresquito no te cansa y yo lo noto muy afrutado una especie de frutos rojos ¿no? está curioso está curioso está curioso como veis el humo es denso blanco premium es vintage no se le puede pedir otra cosa en conjunto tanto la cachimba como este sabor bombísima lo recomiendo 100% el que quiera comprarse una mini tata se lo recomiendo y este sabor también 100% recomendado está riquísimo me encanta muchísimo la verdad que vintage ha venido pegando fuerte y estoy muy contento estoy muy contento con vintage tiene un pedazo de like y bueno gente yo hasta aquí os dejo la review de hoy ¿vale? espero que os guste que probéis mucho vintage ¿vale? y que nada que me dejéis un pedazo de like un buen like un pedazo de like y os suscribáis si no estáis suscritos y nada nos vamos viendo en próxima review ¿vale chavales? así que un sazo y chau chau me pasa en la puta boca tío ¿qué pasa people? bienvenidos de nuevo al canal no ves la manguera es por culito que me está dando con las vibraciones parece que te has puesto un modo de vibración hijo te has puesto un modo de vibración te has puesto un modo de vibración o no? me pica la rica me lo puedo me lo puedo hijo de puta nada tío chau 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 chau